A Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de Lord. Al Rey de gloria y paz, gloria es tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor. Al Rey triunfante, celebrad, glorioso vencedor. Potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor, su grande amor nos dio. A Cristo coronar, del mundo el vencedor, quien a la muerte despojó de todo su terror. En el poder vivir, de su resurrección, glorioso el día llegará, de plena redención. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamad los grupos de la cruz. A Él solo adorar, Señor de salvación, glorioso eterno tributar, de todo corazón. Glorioso eterno tributar, de todo corazón.